como están mis amores aquí estoy con mi reporte exclusivo para mis miembros haciendo un resumen del día caballero que destrucción ustedes no se imaginan el día que he tenido hoy bueno a lo mejor si lo saben porque a lo mejor me han estado acompañando por aquí por allá pero caballero estoy muerta yo no sé ni si voy a poder hacer hoy los ejercicios la bicicleta porque te lo juro que estoy con un nivel de agotamiento caballero algunos de ustedes vio como yo me metí casi cinco horas en twitch haciéndome esta mierda caballero de venticas de cinco horas en twitch haciéndome esto es increíble al final no sé si se dieron cuenta para la gente que estuvo yo terminé con una nariz diferente esta no fue la nariz porque me estaba intentando hacer la nariz de gas y obviamente no la tenemos igual a mí nunca me iba a quedar como se le veía a ella al final terminé adaptándola a mí y nada creo que ahora está más acorde a mi cara porque me esconde un poco mi pata de vaca y nada me gusta pero te voy a decir una cosa me boté marica modéstia aparte el maquillaje está bonito no me lo pueden negar ay dios mío es como que al final me hice la cara de ella pero le dio un toque ya más personal un outfit mío una peluca mía pero bueno nada y entonces nada en eso estuve cinco horas bueno les contaré que después que tuve en esas cinco horas en esta verga en twitch en que hice después a bueno temprano en la mañana tuve que editar el coven que les voy a sacar mañana que va a ser exclusivo para ustedes primero lo van a ver ustedes primero y después lo saco para el público en general y entonces pues nada y edite todo el coven que me pasé tremendo perro tiempo porque como ya les he dicho el coven a mí me chupa la vida me chupa los huevos me es insoportable no grabarlo pero la edición caballero de verdad que es un dolor de cojones a las cuatro de la mañana entonces ese fue básicamente el orden hice toda la edición del coven de ahí me fui para twitch 5 horas para hacerme esta cara después de aquí entonces me tuve que preparar hice dos entrevistas para un podcast y para redes sociales pero que es como que de la misma persona todo referente a lo que es el equipo de la gente de la latina es uno de la gente que está como pues como que cubriendo lo que es la parte de prensa entonces hice esa entrevista que va a salir por 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 redes audiovisuales y va a salir por pocas para audio y acabando eso hice otra entrevista más con un youtuber que está empezando un chico venezolano que radica en ecuador y bueno pues entonces ahí estuve con george con mi george hermoso hacer una entrevista que lo va a sacar en su canal y entonces nada pues ahora estoy haciendo aquí este reporte para ustedes y nada creo lo más probable de hecho es que haga un live más tarde no sé si por youtube o por instagram para despedir el día compartir un ratico más porque me moría que yo me hice esta cara yo quiero que a todo el mundo me la vea y bueno nada chicos de verdad que esto ha sido el reporte por hoy hice un post esta mañana para que ustedes me dijeran que querían que yo hiciera para el coven les pregunté que querían que tema que el que más me dijeran es el que iba a hacer entonces nada yo estoy ahí tabulando vamos a ver cuál es el tema que resulta ganador entonces lo voy a hacer probablemente ya no sea mañana porque estoy de verdad con muchas cosas para hacer mañana pero si lo voy a hacer en esta semana así que vamos a ver cuál fue el tema que resultó ganador ahora sí ya los dejo me voy estén pendientes por si acaso decido hacer un live los quiero mucho gracias por ser parte de la comunidad y yo feliz de venir de tener estos momentos privados con ustedes los amo mucho y nada nos vemos por ahí nos vemos por ahí por algún lugar ay bebé